¡Hola, witches! He vuelto, sí he vuelto. Iba a dar explicaciones ahora, pero ya las estaré dando durante el vídeo, así que vamos directamente a empezar. Yo soy Selena Milán, y bienvenidos a un nuevo vídeo mío. Esta cara de mierda, ¿por qué? Tranquiles, tranquila o tranquilo. Que he venido yo aquí a hacer mi rutina de noche. ¿Rutina de qué? Mi rutina de noche es acostarme a maquillada. Vamos a ver la piel que tendré yo a los 40, arrugadita. Pero no pasará nada porque me la pincho. ¡Claro! Y ya estaría. Pero hoy me voy a hacer la beauty vlogger. Aquí tengo los productitos que voy a utilizar, ¿no? Y yo me voy a imaginar que esto tiene que ser así. Pero yo no sé si esto va en este orden o no, pero da igual. Primero me voy a desmaquillar con este desmaquillante, que es que no le he tirado publicidad, pero mira, se la voy a dar. Es de Lash. Le voy a dar publicidad porque me va de puta madre los productos, que si no, vas a ver tú. Me voy a echar este desmaquillante para quitar todos los restos de mierda de hace 8 días, porque yo me maquillo y hasta los 8 días después no me desmaquillo. ¡Qué bien me cuida la piel! Y es a base de cera. Mentira. Ah, pues sí. ¿Veis? Yo nunca miento. De abeja y rosa. ¡Qué bonito, ¿no? ¡No, no, no! Ya voy a empezar. Y luego me lo voy a quitar con toallita. Tiene que ser con algodón húmedo, pero qué diferenciada hay, mi niña. Yo he venido aquí a desestresar, porque mi vida es un poco agobiante. Mira, les cuento. Yo vivía en Gran Canaria, ¿no? Y yo me vi con la oportunidad y me largué a Madrid. Es que yo no me venía a venir tosta mierda. Y es que vivir sola es una putada, tío. ¿Por qué? Mira, la comida. Vamos a empezar hablando de la comida. La comida yo, ¿de qué? Casi no como, porque como yo cocinar voy justita, pues nunca me hago nada y siempre paso hambre. Ay, que mi madre no vea esto. A ver, que como bien y como y esas cosas. Bueno, comer como. Bien, ya veremos. Me estoy haciendo la tonta, porque yo y maquillaje ya no tengo. Estoy todo el día a base de palitos de queso y Red Bull. Y agüita, agüita, porque siempre, siempre así en agua. Les voy a contar por qué yo llevaba tanto tiempo sin subir vídeos. Chiquillos, mudarme sola ha sido más difícil de lo que esperaba. Y me ha jodido, porque mira, a mí la fiesta no me gustaba, ¿no? Pero yo llegué a Madrid y me empezó a gustar la fiesta. Madre mía. Y pa' qué fue aquello. Yo no grababa, entre semana grababa así eso, pero luego tenía que editar. Y prefería salir de fiesta. ¿Por qué tiene que hacer la gente así de ma... Vale, ya me he desmaquillado, aunque yo ya estaba desmaquillado. Pero bueno, hay que hacerse la tonta. He llenado el bote de mierda. Bueno, me voy a poner una Babel Set Mask. De esta de burbujas y esas mierdas. Fantasía. A ver lo que puede salir de aquí. Bueno, les cuento. Yo también estaba desaparecida, porque para quien no lo sepa, hicimos un show que se estrenó el pasado 21 de septiembre. Y estuve como un mes trabajando a full, yendo a los ensayos y todo eso. Y como que el tiempo pues no me daba para vivir. Si ya de normal no me se organiza, pues te imagínate teniendo un show. ¿Y esta mierda? ¿Cómo se abre? Huele a puto ambientador, huele a limón. Ole mi niño, una máquina. El pelo para atrás. ¿Y ahora cómo hablo? ¿En qué momento me parecía a mí buena idea hacer esta mierda? Que yo tenía un show, y no me daba la vida para hacer más, ¿no? ¿Y esa es mi excusa? Pues sí. Pero aquí estoy de vuelta, mis niñas. Yo, es que yo soy como el cartero, el cartero siempre vuelve otra vez. Y eso, que a mí las fiestas me tienen tontita, tontita me tienen las fiestas. Porque siempre, siempre, siempre salgo de fiesta. No voy a decir adónde, porque no me han pavado. Bueno, lo que iba. Yo salía de fiesta, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí de fiesta yo ya no voy a ir más. No voy a salir más. Eso es incierto. Y lo digo, y lo digo con todas las de la ley, con todas las palabras de sí. M-E-P-I-R-A. Mentira. Porque me ha pasado de todo. El otro día salí de fiesta, fíjate tú. Ah, por cierto, que me hice una pedazo de herida, que flipa. Que no la pongo porque me ahorro en el vídeo, pero que me hice una herida en el tobillo, que madre mía. Vale, pues salí de fiesta y yo salí para afuera. ¿Perdón? Salí para afuera. Había terminado la fiesta y veo un chamo lindo. Y digo, me voy a acercar a hablar con él porque la nena siempre consigue lo que quiere, ¿no? Y digo, hola. No me ha hecho falta más nada que un hola. Y me quería dar besitos en los morros. ¿Y qué hice yo? Pues dárselo. Entonces, de repente, yo estoy ahí dándole un besico y noto, me noto mojada. Me noto... Ay, coño. Me noto mojadita. Y, ¿sabes qué? Que me habían tirado una copa encima. Yo ahí me trabé. ¿Quién cojones me ha echado una copa encima? Pues fíjate tú que resulta que el tío tenía novia y la novia estaba ahí delante y me tiró la copa encima. Pero, mujer, ¿qué haces? ¿Qué diablos haces? Madre mía. ¿Y qué hice yo? ¿Enfadarme y pegarle? No. Yo, Feminist Icon, me acerqué a la tía y le digo, ven, que vamos a hablar. ¿Por qué me has tirado la copa encima? Ella, psicóloga. ¿Por qué me has tirado la copa encima? Y la tía, porque es mi novio. Y yo, mira, mi amor, si ese tío me se besó conmigo es porque no te merece. Y me acerqué al tío y empecé, tú eres un cabrón, eres un capullo, eres un mierda, no sé. Y el tío así flipando. En grande, él se pensaba que yo me iba a pelear con ella, pero que me iba a pelear ahí. Ahora vamos las dos a partir. Y empezaba a darle una charla diciéndole, él no te merece, llama tú siempre adelante este estúpido adiós. Y ella, muchas gracias, muchas gracias. Soy todo un ejemplo de superación. ¿A que sí? Mis niñas, ¿ustedes qué opinan? Es que la pobre estaba malita porque la copa se tendría que haber tirado al otro, ¿no? A mí que yo no hice, ¿no? Que me estropeas el pelo tan bonito que tengo. Mira, que hidratado. ¿A que sí? ¿Quieren? ¡Ay, que me lo mojé! Me noto mojadita. ¿Ustedes quieren que haga un vídeo hablando de mi pelito, de haberlo decolorado? Mira qué bien está. No pasa nada. Mira, estas burbujas son una mierda. Aquí no hay burbujas, solo hay aquí. ¿Qué cojones es esto? A tomar por culo la mascarilla. Esto a la basura. Esto debería de... Que me caigo. Esto debería de enfuagármelo. Pero me lo voy a quitar con papel. Chiquita mía. Siguiente. Una crema de aloe... Alore. 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 Y coja con Lario. Una crema de aloe vera. De estas chinas. Porque yo rutina china. Vale. Que la tía al final... Pues mira, nos hicimos amigas y todo. Yo debería de contar las cosas que me pasan de fiesta porque son surrealistas. Surrealistas no. O lo siguiente. Que ese día también cuando me hice la herida, yo no me había dado cuenta que la tenía. Ni me dolía ni no. Y de repente me dice una amiga, ¿qué te pasa en el pie? Y yo, ¿qué me va a pasar, tío? Y me miro y fíjate tú que estaba sangrando. ¡Qué divertido! Como una brochita. Esto huele bien. Bueno, a lo que iba. Y el tío me sacó pa' afuera y me curó el pie. Me lo curó, me puso betadine el chico de la discoteca. Muy buen servicio. Tres, tres. Eso. Que un día, si quieres, yo les cuento todas las cosas turbias que me pasan. Vale. Esto yo no sé qué se supone que tiene que hacer. Hidratar. Pero es que esto parece natilla. Perfecto. ¡Daya! Ponte los casquitos, mi niña. Me ha sobrado todo esto. ¿Qué hago? ¡Ah! Lo tiro a la basura. Es que si lo tiro, van a decir, ¿qué haces tirándolo? Cuando hay gente pasando necesidades. Ya, pero si lo tengo ahí, ¿qué hago? Yo no voy a ir a la calle a decir a alguien, toma, lo quiere. A ver cuánto tiempo tiene que estar esta mierda, porque... 15 minutos. Vale. Calculo. Mientras voy a criticar tiktokers. Ronda rápida de critiqueo. Te meto el dedo. Soy empalador. Chernóbil. Chernóbil, Chernóbil. Pues mira, ni puta idea. Es una rubia. Sin más. David Atuel. 7X. Ese niño es amigo de Moni. Yo no sabía quién coño era ese tío y ahora de repente se hizo un tiktok y todo el mundo 7, 7. Yo no voy a opinar porque no lo conozco de nada. Candela Sartorio. Candela, por favor, da en adopción esa rata que me tiene a mí traumada de la cabeza, tía, de verdad. Yo con la fobia que tengo a las ratas, no sé cómo tiene el coño de ponerte aquí a las ratas. Te voy a arrolar todos los calcetines. Moni's Murph. Moni's Murph es un amor. La puto amo. La vellida. La vellida también la puto amo. Muy simpática ella. Simpaticona. Y Banco también. Me voy a quitar esto y ahora vuelvo. Vale, mis niñas. Venga. He vuelto, maricada. Ya tengo mi piel sedosa y hermosa. Ok, seguimos. Ahora me voy a echar una aminoácidos. ¿Tú sabes lo que significa eso? No, yo tampoco. Pero primero me voy a hidratar los labios con... ¿Hidratar? No, me voy a exfoliar. Yo no sé si esto se puede comer. Pero si no se puede ya me lo comí. Así que si me tengo que morir me muero. Bueno, un whisky a dormir. Que duela, que duela. Pues yo no sé si esta mierda ha hecho algo, ¿no? Bueno, seguimos. Esto. Beauty Drops Natural Masturizing Factor. Idiomas, querida. Aparece. ¿Para qué sirve esta mierda? Ah, esto antes de echarse cremas más densas. Entonces yo después de esto me he hecho una crema. ¿Lo estendemos? Ay, qué asco la textura. No me gusta que parezca aceite. Me he pasado. Vamos a quitar productos con asco. Ajá. Creo que esto va a ir mal. Pero el mujer es más inteligente que yo conozco. Me han salido granos porque, no sé, no será por acostarme con maquillaje por las noches. Esta crema se supone que es de día. ¿Qué pasa si me lo echo por la noche? Ah, tengo otra. He llegado a la conclusión de que mi exnovio me dejó con traumas que flipas. Y yo he decidido quitarme esos traumas de encima. Antes yo creía que no era suficiente para nadie y ahora creo que nadie es suficiente para mí. A ver, tengo no soy tan creída, pero es que la gente se conforma con muy poco, mis niñas. Ustedes, lo mínimo es recibir lo mismo que das. Y si alguien no está dispuesto a darte lo que tú estás dando, pues, hasta Carmen Mariluegos. Y yo antes me traumaba porque digo, nadie va a querer estar conmigo, yo pido mucho, no sé qué. Y yo digo, yo pido lo que hay que pedir. Que me he quitado todas las inseguridades de encima y he dicho, contó mi coño que yo no voy a aceptar menos de lo que estoy dando. La autoestima hacia arriba y el perreo estaba. Pues hasta aquí mi rutina de noche diaria. Una pequeña mentirijita, pero bueno, es verdad que me pongo cremitas y eso de vez en cuando. Conclusión. La mascarilla de burbuja, mierda, no me ha gustado porque eso de burbuja sacó los cachetes y ya está. Y yo quiero que me llene de burbuja, que tengo otra que funciona de puta madre y un día la enseño. Esto de aloe vera, pues mira, estuve esperando y eso no se secó más nunca. No se secó, me la tuve que quitar y todavía estaba húmeda. Eso a mí no me gusta. A mí me gusta que se seque rápido porque a mí no me gusta esperar. Y si pongo 15 minutos, pues 15 minutos. No voy a esperar 80 minutos a que se seque la puta mascarilla. El foliante de labios... Mal. No sé si fui yo que no tengo ni puta idea, pero esto a mí no me lo ha quitado. Bueno, el de abajo lo tengo mejor, ¿eh? Tampoco voy a ser tan malita. Ah, esto. Es que yo no sé qué debería hacerme. Yo la piel, sí, me la siento bien, muy bonita. Más suave, hidratada y cremosa y luminosa. Yo es que me he hecho crema y si me funciona bien y si no funciona, pues también. Bueno, espero que les haya gustado escuchar mis traumas y las cosas que tengo que decir porque a mí lo que me gusta es esto, sentarme a hablar, a expresarme lo que a mí me salga del coño y que ustedes se entretengan. Y nos vemos el siguiente día que suba vídeo. Suscríbete a esas vainas, dale like, quesito y a sacarme más luego.